Y se encuentran con nosotros el psicólogo Edgar Villamarín y el oficial de la policía, Karel Castro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con el policía que está con nosotros. La policía actuó rápidamente, llegó al momento en que tenía que llegar, después llegaron agentes del FBI, todo perfecto. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se permite que un hombre con cuatro armas entre a una escuela? La seguridad de la escuela, no estoy seguro qué fue lo que tenían ahí. Es muy difícil de prevenir cosas así. ¿Hay alguna manera en que ustedes, por ejemplo, como policías, están instruidos, están entrenados para percibir algún movimiento que pueda ser sospechoso de alguien, que pueda inclusive tener algún problema mental y que pueda introducirse a un plantel escolar de esta manera, hacer una cosa de estas? Desafortunadamente nosotros reaccionamos. Es lo que nosotros hacemos. Y cuando reaccionamos, cuando hay un tiroteo así, es como policía, lo que yo tengo que hacer es entrar a la escuela y enfrentarme con el problema. Pero de saber de esa persona, es muy imposible. Entonces, señor, el psicólogo que nos acompaña, Edgar Villamarín, ya que no se puede hacer nada desde el punto de vista de prevención de la seguridad, porque la policía actúa prácticamente cuando el hecho está ocurriendo. ¿Qué se puede hacer para prevenir psicológicamente? ¿Hay algún tipo de registro de personas que están relacionados con una escuela que pueden tener algún tipo de problemas mentales, como este señor que aparentemente van a surgir todos los problemas de ahora en adelante? Bueno, la mayoría de veces, sin saber exactamente este caso, pero la mayoría de veces estas personas tienen un récord, ya sea con la policía o con un psicólogo o un psiquiatra que están viendo. No sé si este niño y muchacho estaba en tratamiento. Eso sería una manera de prevenir. Ahora, nosotros como psicólogos tenemos la responsabilidad de compartir esa información si la persona es o bien suicida u homicida. Entonces, me imagino que en el futuro será muy importante que se pongan de acuerdo todos los elementos que funcionan en torno a la protección de nuestros hijos. Se sabe que las escuelas en los Estados Unidos son seguras en general. Esto es un hecho, pero han ocurrido tantos casos que realmente ya no sabemos qué pensar. Ojalá que se puedan introducir medidas que sean definitivas por parte de las autoridades nacionales y federales y que se pueda proteger mejor a nuestros hijos porque estos hechos realmente son hechos que son demasiado lamentables, demasiado dolor están causando en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias al especialista Edgar Villamarín y al oficial Karel Castro por haber estado con nosotros y vamos a seguir discutiendo, por supuesto en las próximas semanas, posibilidades, medidas de prevención que se puedan adoptar.